Vengo ahorita, hoy es jueves, ese jueves, vengo ahorita de traer un pedido, pero antes de eso, me enviaron un mensaje y me dijeron que me iban a ayudar con un trabajo, pues ahorita voy a fijarme a ver qué trabajo es, ya me ha salido una oportunidad de conseguir más dinero. Son las 12 de la madrugada, tengo una entrevista de trabajo, bien, esperamos que ya sea un buen trabajo, necesito dormir. Tengo que comer, callarme e irme, es de madrugada. Tengo que coger dinero de aquí para poder pagar el pasaje del bus, vamos a invertir. Tengo que ir para allá, voy de bajada. Tengo que ir para allá, voy demasiado temprano. Tengo que ir para allá, voy de una hora temprano más bien. Aquí viene San José, Costa Rica. Y aquí me tengo que dirigir, por dos caribeños. Esta es la Plaza de la Cultura. Y voy a Starbucks, llena la botella de agua. Y pues nada más vengo a llenarla, y después de esto, pues me voy. Para allá me voy a trazar. Ok, ahorita tengo unas dudas para ti. Sí, yo hoy, como te dije, hago una entrevista de trabajo ahorita, pero la pregunta es la siguiente. Si tú me recibieras, ¿cómo reaccionarías si yo llegaría en patinete? Ya que llego presentado, como me pides, pero llego en el transporte que más me beneficia para poder transportarme, claramente. ¿Qué miraría? Ok, dirías tú, ¿cómo lo ves? Para mí, hasta donde yo lo veo no está malo, ¿verdad? Porque yo digo, wow, se esforzó bien igual. Me dice que viene el transporte y que se puede transportar y es una manera de transportar. Normalmente estoy acostumbrado a que digan cosas de las que patinamos, pero algo de molestia. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha pasado que la primera vez que viene a hacer una entrevista de trabajo, pero te dicen, te mandan la ubicación a un lugar? No sabes dónde es, estoy acá, pero me dicen un edificio y pues... En todos los lugares hay edificio, entonces no sé cuál es. Estoy aquí y estoy absolutamente solo. No hay nadie. Es bueno porque, pues, así no, así puedo hablar bien cuando estoy grabando. Uy, pero, uy, cuando uno va una entrevista de trabajo así es... Pero esto va a ser temporal. ¿Por qué? Porque en un momento sabemos que vamos a recibir la monetización de YouTube y van a haber muchos momentos buenos en YouTube. Cuando vamos a dar giras por el mundo para enseñar a personas, no solamente para agarrar fama o cosas así, que no es lo primordial. No se te olvide mirar mis videos aquí abajo y seguirme, comentar, darle like, compartir y suscribirte. Así que continúa viendo mis videos y esta historia que es fascinante. Bueno, ya salí claramente. Ahora vengo al Walmart. Bueno, nada más pongo a... Otra vez se llenó la botella porque ya me la tomé. Y aprovechando que voy a pasar por acá, voy a pasar por muestras gratis. Entonces, sí que hago un toquecito al suelar porque hubo un escapista que está por acá. Bienvenidos a la nueva aventura. Vamos. 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 Después de la patinada que me pegué Me vine aquí a la Abascar, ya hay una Abascar de mi tío y me gané 2 dólares Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad Más o menos 2 dólares Me quedé trabajando una hora, me dije que me quedara trabajando y le hice la vuelta y me gané 2 dólares Entonces voy a pagar como a su cuenta para ahí colones del bus Obviamente vamos a ganar para Dios porque fue un trabajo y se lo vamos a ganar porque nos dio la oportunidad No creerás lo que me pasó, o sea no lo vas a creer Me mandaron un mensaje el día de ayer y me pusieron Oiga, bueno este mensaje que voy a dejar acá Y yo estaba en mi casa, normal con la computadora editando unas fotos en Photoshop Y recibí ese mensaje así, rápido, fue rápido que lo recibí Entonces yo estaba ahí y yo, men que buena, que buena nota Ahorita voy para allá, aquí estoy esperando para subir Y lo bueno es que eso me va a ayudar porque ya tú sabes No se te olvide mirar mis videos aquí abajo y seguirme, comentar, darle like, compartir y suscribirte Así que continúa viendo mis videos y esta historia que es fascinante Ya voy para allá, no te miento, no, voy demasiado nervioso Es mi primera vez pero ya en una fiesta normal, así pienso una fiesta Porque a veces lo hice como en un colegio Es una, o sea es diferente, es una fiesta de niños Bueno de los niños, entonces es como, pero sí, sí, no va a salir el video Ya estoy aquí, ya, bueno ahorita están haciendo lo de las fiestas, están arreglando Y así ya empezó a llover, entonces va a estar un poco complicado Porque yo iba a hacer unas cosas afuera, allá, allá afuera Tengo muchos nervios, claramente porque siempre antes de hacer las cosas uno tiene Pero normal y todo va a salir bien, vas a ver, todo va a salir bien Y pues, es una oportunidad Ahorita los puse a hacer un juego que se llama laberinto Y tienen que desenredarse todos Hasta puse a jugar a señores Llevamos con bastante rato ya en este momento Entonces ahorita están comiendo Ya después de esa jugada que nos pegamos, están comiendo y demás Entonces ahorita lo que estoy haciendo es esperar Si no he comido, entonces tengo que esperar Ya casi la fiesta va a terminar, estuve acá y ya puse música, estoy ambientando Y... En realidad es una experiencia muy chida Entonces estuve acá Me han dado demasiado, demasiada comida Gracias a Dios me han dado porque si no... También lo bueno es que aquí hay piscina Entonces unos cuantos están aquí en la piscina Diga hola Es el de allá, es el cumpleañero Diga hola pero vuelva a ver Vuelva a ver Es el de allá Máe, bájese Sí Se lo... Máe, se lo... Máe, se lo... Máe, se lo... Máe, se lo traña Y aquí estoy con ellos, ya me tengo que ir, bueno así terminamos, ¿quieren decir algo? Que les vaya demasiado, demasiado bien Ahí los voy a ver de nuevo Y bueno y vamos a seguir con una aventura Ya con eso nos va a ayudar bastante para Guatemala Entonces va a estar súper bien Después de todo lo que pasó Increíble Gané 15 mil colones Que son prácticamente como 30 dólares, 31 dólares Entonces creo que ya puedo darle vuelta más a este dinero Voy a vender unos churros 100 churros 100 Una vez lo hice En mi lista de reproducción de YouTube creo que está mi video ahí de los churros Cuando fui a repartir churros una vez Pero es increíble A veces ahí tenemos oportunidades pero tenemos que aprovecharlas Y esto que viste es una oportunidad que apodice Que me salió Así que todo indica que tenemos que ir sí o sí El día de hoy el tuve en mi casa se jodió Así que Día esperado, día soñado No principio de semana sino la continuación de la semana Hoy en este hermoso día Existieron problemas pero los vamos a solucionar rápido Me voy a gastar mucho Igual lo que voy a hacer es como menos de un dólar Y de eso le voy a pedir a mi mamá que me ayude Para reponerlo porque me voy a comprar una caja de 100 churros Para vender y revender Y hacerlo en toda la semana de aquí a allá Ya me dijeron cuánto cuesta Una estadía ya donde quiero Ahí donde promete 25 dólares Todavía no me ha confirmado si es la noche O es los 3 días No, no De hecho no me alcanza Entonces ¿Qué te llamas? Tubos ¿Tubos de qué? De metal ¿Pero tubo de lloro? Sí ¿O de Venezuela? Sí, el normal de tu casa ¿Y qué media lo ocupa? No sabía No sé si no hay una sola media No hay cuarta No hay cuarta Ni media ¿Cuánto valdrían los Dependiendo? Pues No sabía por acá No hombre si están demasiado caros 3 mil, 2 mil, 10 mil Yo ve Diría el EPA A ver que Pues El EPA No sé cómo le dicen en tu país Pero mi padre le dicen EPA No se le dicen ya aquí necesitamos buscar el tubo y no sé en qué parte está el tubo porque yo es aquí súper grande necesito buscarlo bien qué es más luces no veo todavía cocina plomería baño aquí están pero en realidad está muy muy caro 4.995 voy a buscar de este lado los que son más baratos pero es que necesita legal uno que sea de metal porque es el de plástico no prometen no nos vamos a rendir de aquí nos vamos a carácter para ver si es más barato eso es watermark que en costa rica necesito ir a buscar en el lado de lo que son lo que es accesorios para casa aquí hay duchas bombillos más bombillos y muchos más bombillos pero dónde está lo que yo necesito mi comida más está gratis por ahí pero no no hay nada entonces tengo que irme hasta luego no sé qué hacer amigo lo lamento pero esto no va a quedar así ahorita esto más que nada lo estoy haciendo porque se está gastando agua y esto es muy importante el recurso natural es demasiado importante si tú dices que amas a dios pero desprecias la naturaleza desprecias o no cuidas la naturaleza pues amigo por favor o sea es muy importante la naturaleza es demasiado importante la naturaleza y que se gaste agua ahora tengo otro problema es una fuga rayos we did it aquí lo tenemos ya estuvo increíble ahora lo que te falta es suscribirte nada más así que suscríbete y continúa viendo los vídeos de aquí arriba verdad aquí estos dos que están aquí arriba y aquí está para que te suscribas ve hazlo 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 hazlo